Ya estamos las que quieren No, para que es mía No, no te la robé Me querían robar la bicicleta ¿A dónde te parece? Me querían robar la bicicleta Pero ella me cuida Dice que no me cuida Es el reality de Claudio ¿Qué manera de postear? Esto para el reality Igual estamos fumando tabaco No hay problema Igual estamos fumando tabaco No estamos fumando nada raro Es todo legado Haga esta clara Clara Saluda para el reality show Esa era clara Saluda Y esa es la feria ¿Por qué hablabas así? Me pintó el cubano Me pintó el pegue cubano A bomba de tiempo Me pintó el pegue cubano A veces me pinta el pegue holístico Y empiezo a hablar como Claudio María Domínguez Y a veces me pinta el pegue cubano Sí, sí, yo voy A la bomba de tiempo ¿Cómo no voy a ir? No voy a comer No voy a comer Barra de la rosa, ¿no? No Ahí estamos fumando Estamos tomando unos mates Genche mate Y fumando tabaquino Tabaquiño Tabaquiño Sí, después de pronto Este es el parque de Avellaneda Y esa es la casona de Olivera La casa María le dicen Estoy en pinto en serio cubano Es grave ¿Ahora se te acabe la batería? Bueno Y después me vuelvo a la bahía de los cochinos Me ríes solo Me ríes por no llorar Porque hay que reírse Más vale reír que llorar Bueno, no voy a hablar más en cubano Por un tiempo Hola, habla en coreano Más monedas ¿Qué es el chino de varios? No tiene, no tiene, no tiene moneda No tiene moneda No tiene moneda No tiene moneda No hay cambio ¿Eh? No moneda No tiene 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 moneda Viste cuando decís no tiene cambio Te dicen ¿no tenés cambio? No No No, 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 no Lleva caramelos Caramelos No, no, no Lleva la concha a tomar Lleva el piso caramelos Lleva la concha a tomar Sí, verdad Me tiembla en las manos por fumar mucho tabaco, no es que estés nervioso. Pero me tiembla en las manos por fumar mucho tabaco. Ese siempre saca la lengua, es lo único que sabe hacer. Pensé que no tenía pila, pero sigue grabando, y yo sigo. En mi casa tengo varias cámaras, como eran hermanos. Antes del tabaco y después del tabaco. Claro, antes del tabaco y después del tabaco, tal cual. Porque no es lo mismo el malguoro que tiene filtro y tiene químico, que el tabaco natural. Que tiene menos químico y por eso hace menos mal. Puedes llorar ahí si quieres. Puedes llorar si quieres. Te vamos a contener aquí si lloras. Este es un grupo muy contenedor. Y este es el sol que queda poco nomás. En cualquier momento se va. Así queda poco sol. En la tarde de Buenos Aires, queda poco sol. Me gusta cambiar las voces. Si quieres puedo hablarte como las películas. ¿Vos sabés hablar en mexicano? Español neutro. ¿No sabes? Me miraron, sé hablar en el casaco. ¡Ánimo! ¿Te hablaba de idioma huachiturro? ¿Hua-chi-tu-ro? Me pongo el tema de los huachiturros. Eh, poné, poné. ¿Pongo? Eh, poné. ¿Vas a cantar? Nos vamos, nada más. No hay problema. Ponelo que nos vamos. No, todo bien con los huachiturros. Está todo bien con todas las tribus, ¿no? No, no está todo bien con todas las tribus. No, no. Somos tolerantes, sí, pero... Bueno, nada, de mi parte sí está todo bien con todas las tribus. Pero bueno, eso podemos armar un debate para... Podemos armar un debate para otro momento, ¿no? Ah, bueno, o sea que no estás de acuerdo porque justamente no sabes a qué. Antes la dudo. Claro, antes la dudo. Me volví conservador. ¿Qué estoy firmando? Claro. Está muy bien. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ese gesto? ¡Guau! ¡Chichurra! Muy bien. Somos muy democráticos y muy tolerantes. Tenemos todos los estilos. Incorporamos a todo el mundo, integramos a todo el mundo. Hablando de integrar a todo el mundo, ¿dónde está Helio? Helio. Ven a hablar un poco. Está muy silencioso esto. Y esto sigue filmando, rarísimo. Me parece que lo voy a tener que cortar porque si no sigue filmando. Ahí se va Clarita. Ahí se va Clarita con su banda. En fin. Todo esto con respeto a mis hermanos cubanos, a quien quiero mucho. De verdad, sinceramente. Como también a mis hermanos de Miami. Yo quedo bien, como me gusta toda la humanidad. Soy como Greenhamburgo. En fin. Bueno, nada. Vamos cerrando. ¡Salud! ¡Probo Matizambo! Lo que queda, Matizambo. Y terminamos con un Zoom. La resaca, Matizambo. Amigo. Fíjate que acá me corto, lo voy ajeitando. Ahí un poquito de guachetú. Ahí está. Y un poquito de sol y un poquito de largo. No, eso es un poquito de largo. Es que no me dan ganas de parar. Voy a grabar, porque como sigue en mi mando, me da ganas de estar más acá. Es una tira de... Está buena, está la tira. Está buena, está la tira. Sí, está. Vamos a grabar, eso es para hacer video. ¿Apagar? ¿Cómo está? ¿Y la que llevo a los palos, ahí? ¿Qué? ¡Ah, cámara! No. No, está buena, pica. ¿Cómo está? Una de Lerner. Una de Lerner, loco. Una de Lerner. Mirá, lo hace de que tengo a Drey Marais. Está bien. Es como un círculo, ¿no? Está bueno. El círculo de la paz. Ah, y después no pica, ¿no? La pipa de la paz. Está escrachada. Está escrachada. Así es escrachada. Es que no va a poder subir. No, no, no. No, no, no. Es un buen recuerdo. ¿Qué río? ¿Cómo, cómo, cómo? Es un buen recuerdo, no hace falta. No, entonces lo apago acá. Por lo menos en los primeros 10 minutos. ¡Clarga! 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 ¡Clarga!